En fin, ya esa coña se ha quedado desde el inicio de la serie. En fin, vamos a ver el capítulo número 15, aparte de otra vez la resurrección nos ha quedado Fuka, pues como siempre, cuando aparece Fuka es todo dioses, dioses de la muerte, porque Fuka is God, la verdad, yo lo he dicho 20.000 veces y lo repetiré 20.000 veces de que Fuka is God, no tengo dudas pero tampoco pruebas de que eso es verdad. Así que pues nada, en el capítulo 15 pues básicamente vimos a una Kukuru que le manda a otra nueva tarea, el hombre con más cuerpo que cabeza, llamado su jefe, en el cual le dice que haga una exposición de no sé qué, de no sé cuánto, de no sé qué, de no sé cuánto, exposición, no sé qué, que lo plantee, que lo hable y todo, que tiene una semana. Lo cual esto a los cuidadores le molesta porque otra vez en una semana es que no avisáis a tiempo. Pues claro, como el hombre que tiene más músculo que cabeza no avisa con tiempo, pues con razón, las cosas salen como salen. En fin, pues nada, Kukuru lo que dice hacer es recolectar babosas de diferentes especies, babosas creo que eran, se me fue a la memoria. No me acuerdo, babosas o limes, no me acuerdo cómo se llamaba. No me acuerdo, babosas, babosas marinas, pues eso. Necesito recoger babosas marinas en la cual pues, encuentra varias zonas, encuentra su alimento, en la cual le explican básicamente la ayuda a Kuiya, le va a pedir, Kuiya, perdón, Kuiya le pide ayuda, y pues nada, Kuiya en plan de, oh no, wow, me ha pedido como una súper compromiso importantísimo, Dios, parece una cita, un bien, vámonos. Y después, Fuka, y en plan de, hasta ahí está Fuka, ahí está Fuka, sí me gusta. En fin, pues nada, Fuka le explica de que tienen que recolectar esto, y lo otro, y no sé qué. Porque, obviamente, explica que las babosas tienen su, su tipo de comida, y son muy quisquillosas con la comida, no comen lo que quieran, sino comen lo que deben, y ya está. Y pues nada, el Kai pues como, me siento sad, pero tenemos cosas buenas, cosas buenas que el Gafotas, el, el pesquero también, el de la familia de pescados también, Pues ha dicho que le va a apoyar a, a Kai con lo de Kukuru, porque se dio cuenta, se dio cuenta de que estaba muy medio meh, medio tontito con, cuando venía Kukuru, que no sé qué, que no sé cuánto, en fin. Y se había dado cuenta, bueno, él y todo, creo, pero bueno. En fin, que le va a apoyar, y que dice que sea un poco más atrevido con Kukuru, que no sea tan blandito, y que sea un poquito más lanzado. Lo cual es lo que hemos pedido todos, porque no se hará ni un puto abrazo de nuestro querido Kai, pero bueno. En fin, la cosa sigue, se ponen a hacer los trabajos, y después tenemos una escena de la bitch, como estáis viendo aquí, que asco esta mujer. La bitch, diciendo de no sé qué, cada uno tiene su departamento, están como 10 fracciones, están diciendo como, como, como yo que sé. Ahora mismo se ponen un ejemplo, pero ponen, oh, es que no sé qué, es que están los del gama a gama juntos, haciendo su grupito. En plan de que te calles, coño, se ponen tapar la comida contra la boca, y se cae de la boca de una vez. En fin, es que, es para hacerla así a la bitch, es que, no hace falta perder su nombre, es que. No sé por qué se la quea tanto el renator. En fin, lo que digo, pereza es lo que da esa mujer, pereza, no hay nada más que decir que pereza. En fin, la cosa, que, que nada. Después de tanto quejarse de, pues, le está diciendo a la del departamento, se está diciendo, en tu vestes igual, y dices, bueno, meh, meh, no te creas. Pero, bueno. What the fuck. Uh, uh, fotos nuevas. Eso me gusta. Bueno, el caso que me distrae. El caso. Eh, venga, si me cargas, yo no sé, yo soy feliz si me cargas, pero si no me cargas, pues vamos jodidos. Vale. El caso que dice, ay, no, es que, eh, llamando urgente, no sé qué. Ay, en plan de, joder, qué pesada eres, paga, por favor, cállate la boca de una vez. Es que la bitch, te juro que es que me dan ganas de que se caiga la boca de una vez. Porque es que te juro que es que, luego está empada contra el suelo. Pero bueno. En fin, el caso. Que al final, eh, viene, bueno, la amiga, la amiga, la amiga, ¿vale? Eh, de la bitch, pues nada, se queda ahí. Le vienen tanto Culla como el, el señor, dolores de espaldas. Ahí van a comer con ella y todo, y le va a preguntar. Y claro, aquí Culla no se da cuenta porque Culla no es muy listo. Culla no piensa que su jefa era un hombre, que Kaori era, Kaori creo que se llamaba, pensaba que era un hombre y no una mujer. Y yo en plan de, ¿en serio de verdad Culla? ¿En serio no te da cuenta que era una mujer? Que se lo corrigió hasta el dolor de espaldas y todo, se lo corrigió nuestro men. Ay, Dios, te lo juro que no. Culla se queda en plan de, ah, 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 ah. Aire, aire. Porque le había venido la, la puni puni, la, 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 la mofletitos a hablarle de lo que iban a hacer y todo, que le habían pedido cucuro, ayuda y todo, pues nada. Le había pedido ahí, le había venido a informar al jefe que necesitaba buscar al jefe de su zona, pero no estaba y Culla está en plan de, como siempre, el pobre Culla con su problema con las, con las mujeres. Pobrecito, la verdad, pobrecito. Pero me escogieron que no se diera cuenta que su jefa era mujer y no hombre. Pero bueno, en fin, el caso que al final, pues nada, se va a hacer la exposición y todo, y concuro discote con la, con la jefa de ahí, que no me acuerdo el nombre ahora mismo, la verdad, porque no me acuerdo, sinceramente no me acuerdo los nombres nuevos. Y le viene diciendo de que, de que no sé qué, si no va a ver los animales que tienes que darles de comer, tienes que dejarlos así, aunque no coman, que yo también me pongo, pero es que tienen que comer, en fin. Una discusión total entre las dos, que no sé qué, que no sé cuántas, que se ponen a las dos a discutir de que una a favor, la otra en contra, pero bueno, niega, pero tal, este le vuelve a negar a la otra, pero bueno, me encanta porque es como si fuera una discusión normal de gustos, no de odio, ni de trabajo, ni de nada, sino es una discusión de, de, ¿cómo se llama? De gustos, que literalmente sería de gustos, no sería otra cosa, Kaoru. Joder, acabo de decir el nombre hace un rato y se me ha olvidado, es un normal. En fin, Kaoru, pues discote con Kudurito y el final, pues nada, se llevan como bien, y todos dicen plan, bueno, todos, incluyéndome yo, dije, bien, una persona menos para la, una amiga menos para la bitch, menos mal, que la bitch, que eso, la quesa no merece nada. En fin. Fuka ni ma kukur y tal, como siempre, lo típico ahí de media hermanitas, hermanitas, guiño, guiño, alias, amigas con más cosas, guiño, guiño. Y, y pues nada, al final, pues eso, porque el jefe dice, ah, no sé qué, como que siete, no sé qué, y yo dije ocho, y en plan de, que te caes, coño, y dice, que se viene capona, te lo juro, que es que el jefe de Kudurito, yo te juro que le pegaba a la hostia, porque es que, como te dicen todos, es que tiene más, más músculo que cabeza, es que no tiene más, no tiene más, no piensa el hombre, de verdad, yo no sé cómo ha llegado el jefe, pero es que te juro que es subnormal. Pero bueno, en fin, Kudurito la quieren hacer sufrir como siempre, yo no sé por qué a Kudurito la quieren hacer sufrir ahora en esta nueva etapa, pero es que la quieren hacer sufrir, sé que el trabajo es duro, pero es que la quieren hacer a Kudurito más duro todavía. En fin, lo hacen todo bien, sale bien, la bitch como meh, diciendo, has llegado tarde, pero meh, yo me he puesto a exponer, y dice, ay, cuidado, que tengo que trabajar en el, a dar de comer a los animales, y en plan, niña, cállate, que te pego la, que te están por la boca contra el pingüino. Y la pobre Fuka en plan de, bueno, pues esto, en plan, la pobre disimulando, pobre Fuka, lo que le toca vivir con Kudurito y la bitch. Pero bueno, al final, después que ha echado la bronca, como digo, el jefe a Kudurito, pues Kudurito le pega afuera y dice, ha echado una buena bronca el jefe, ¿te parece quedar luego a buscar armas vamosas así? Bueno, que lo dice así, y dice, ¡bien! Y hasta el fin del capítulo, la verdad, no hubo, no hubo una gran cosa, aparte de que ya hemos dicho que la, de que Kudurito está haciendo más amiga de Kudurito, la PuniPuni también se está haciendo muy buena amiga, MarinaSan también se está haciendo buena amiga, la bitch que la den, y el gafitas, pues bueno, a medio, a medio, no está mal, y anda poco a poco el gafitas. Y en fin, todos van a ser amigos, menos la bitch, la bitch que la den porco. En fin, me hizo mucha gracia. Y bueno, Kudurito es un poco atrevido, porque después Kudurito se queda echando horas, que no sé qué, y le dice, te he hecho una mano, y pues nada, empieza a hacer como siempre la relación que tienen ellos de golpes ahí, y de Kudurito golpearle a Kai en las manos, hasta que de repente, Kai como galán atrevido, que es una chunsonpa vida, es lo que hace, y le golpea a Kudurito y él, pues, cierra la manita en pleno de, ¡Eeeh! ¡Goloso! ¡Tranquilo! Y pues nada, poca cosa más. En fin. Capítulo número 16. Ya me cansé de resumirlo así rápido. Ale, para ti llena de heridas. El agua de tingara se acerca a la eclosión de los huevos de pingüinos. ¡Bien! Vamos a ver pingüintos chiquitos, vamos a ver bellas chiquititas. Para velar por el nacimiento de una nueva vida, el cuidador a cargo de Fuka, los pingüinos que decidieron vigilar la eclosión pasando la noche. Sin embargo, por alguna razón, solo Chimu está senta del turno de permanencia. ¡Maldita bitch! No estoy convenciendo de que solo a Chimu se le trate de manera especial. O sea, que la bitch, ¿eh? No, no, no es nadie más. Es la bitch, creo, ¿eh? Creo que Chimu es la bitch. Sin embargo, escuché del gerente de cría Mansai Cave una cierta situación de que Chimu se esconde a los alrededores. Ah, no. ¿Se está refiriendo al pingüino o se está refiriendo a la bitch? ¿Se refirió a la bitch? Oye, ahí está. ¿Se está refiriendo al pingüino? ¿Se refirió al pingüino o se está refiriendo al pingüino o se está refiriendo al pingüino o se está refiriendo al pingüino? La cual vemos que están esperando a alguien. No sé a quién puede ser, pero lo vemos esperando. Ok. Nula de terror. Bueno, eso. Vemos aquí a la bitch en plan de estoy super mega sad. Me han quitado una amiga. Ojalá. Vemos a Kaoru comiendo una manzana. Un golden. En fin, pasa a Kaoru ahí medio intentando poniendo mirada garansita. Cuidado, Karim. Cuidado, que como Kaoru se ponga así medio serita, te puedo quitar al Kuya. Cuidado. Yo lo dejo. Yo ahí lo dejo. Vamos a Kuya a nuestros dos de las espaldas. Y parece que están haciendo una reunión. Kaoru está... Creo que Kaoru está haciendo una reunión ahí, creo. A lo mejor es una posibilidad. No confirma nada, pero puede ser una reunión en principio. Y poco más, la verdad, que tenemos más imágenes. Vale, la primera es la primera y la cuarta es lo mismo, ¿no? Dios, mi voz. Cuarta igual. Vale, a partir de la quinta cambia. Vale, vamos a ir a una Kukuro feliz. Kukuro feliz de la vida, como siempre. Hay que tener a Kukuro feliz, si no, esto está mal. Y aquí vemos una Fuka que está mirando en el ordenador. Imagino que sea lo de las crías. Y la vemos un poquito pensativa, rayada. O sea, un poco ira de mente. Nada, Fuka saborzona. Yo lo he dicho, ya Fuka ha crecido y bien saborzona está. No tengo dudas, pero tampoco pruebas de que Fuka está bien saborzona. Oye, 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 oye. A ver, a ver. Yo esta foto de Fuka no la he visto, ¿eh? Que yo recuerde, yo no la he visto, ¿eh? En fin, poca cosa más. Esto es lo que os he dicho, la mano. La manita, ¿eh? Ah, goloso, Kai. Goloso. Pero después no es capaz de dar un abrazo. Es capaz de cerrar la manita, pero un abrazo no. Ya cuesta demasiado. Cuidado. Pobre cuya. En plan una mujer, qué asco. Me quedo sin aire. No, en verdad, más que qué asco sería en plan de, Dios, qué estrés. Cuidado. Me van a joder la vida. Kai, te jodieron con la Fuka, como dije otra vez. Y poca cosa más, la verdad. Cabrón, en plan, es mujer. Es que de verdad, yo te juro que me hizo mucha gracia. Diciéndole, de verdad, en colla no te da cuenta de que es mujer. Que la trataba y todo, hasta le tocó el hombre. En plan de, va, como en plan de pana ahí. Super pana, no sé qué. Me hizo mucha gracia. Vamos, de colla. En fin, poco más que decir que a esperar jueves que nos trae capítulo número 16. Nos ha quedado Corio Tingara. Y poco más, la verdad. A joder a la bitch, como siempre digo. Y, por favor, otro capítulo más deseando que el club la ascienda del departamento de ventas, de gestiones y de ventas. Y que se vaya ya a crear, por favor. Es lo único que pido. No pido nada más. En fin, nada más. Yo aquí lo dejo y nos vemos. Ale, hasta la próxima. Y cuidado, Kai, que te lo roba Fuka. Aunque eso sabrá más adelante. Pero bueno, ahí lo dejo. Adiós. No he dicho nada. ¡Gracias. 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 ¡Gracias.